... Junto al lago Titicaca, en la frontera con Bolivia, se encuentra Puno, donde la hostilidad hacia el gobierno central es aún más fuerte. Se trata de una región pobre, atrasada y sin atracciones históricas como Cusco. Los indígenas mascando y vendiendo coca en las calles de la ciudad de Juliaca es lo primero que llama la atención de los que llegan por avión a esta zona del altiplano. El gobierno concede crédito a las estadísticas que cifran en un 90% el porcentaje de coca que se destina a la producción de cocaína y está decidido a perseguir el narcotráfico. Es parte de las tradiciones, de las historias de nuestro país, pero eso no significa que por ello se cultiven mucho más allá de lo que la demanda nacional exige y eso se traduzca en narcotráfico, que el narcotráfico no solamente son los niños, los jóvenes que empiezan a consumir drogas, sino también toda la corrupción y todos los problemas que se generan alrededor de ellos. Los cocaleros quechuas y aymaras han reaccionado contundentemente para defender una práctica que consideran herencia cultural y factor decisivo de prosperidad y resistencia frente al hambre. Les respalda el presidente regional de Puno. ¿Por qué lo declaramos patrimonio cultural? Porque es el propio Tribunal Constitucional en una sentencia expedida el 27 de septiembre del año 2005 recomienda y exhorta al Congreso de la República de Perú y también al Instituto Nacional de Cultura para que al más breve tiempo declaren como patrimonio nacional a la coca. La persecución de la coca es estimulada desde Washington con presiones políticas y militares, pero también con estímulos comerciales, lo que ha reforzado el carácter nacionalista de la resistencia a su erradicación. Puedes pasar el televisor, el canal. Lo que debe desaparecer son los insumos que vienen de Estados Unidos. O al contrario, Estados Unidos debería pues desterrar o disminuir su consumo de drogas. La escisión entre el Perú próspero y el Perú atrasado se puso crudamente de manifiesto en otro de los recientes conflictos, el educativo. En este colegio, los incas, se visibilizan muchos de los factores estructurales de la degradación educativa en el Perú. El colegio está ubicado en las afueras de Juliaca, en un barrio típico del altiplano andino. Servicios deficientes, infraestructura casi primitiva, depresión económica y desempleo crónico. La pobreza extrema convierte la enseñanza en una misión casi imposible. Los niños vienen con un recreo de 10 céntimos. Usted verá, los niños están tristes, mal vestidos, totalmente desnutridos. Durante años, las clases se prestaban en estos locales, más parecidos a unos barracones que a un edificio escolar. Las aguas residuales, arrastradas por un arroyo que pasa por un costado del colegio, se filtraban por debajo del suelo de las aulas. Con el calor, desde primera hora de la tarde, en primavera y verano, la situación se hacía insostenible. El cerco perimétrico que vemos acá, el año pasado no existía, ¿no? Solamente teníamos un muro ahí de aproximadamente un metro. Los vecinos, la gente extraña, bueno, botaban los perros muertos, la basura. Acá había un montón de moscas, ¿no? Ustedes ven ahí al fondo las aulas. También tenemos ahí agua, continuamente filtra. Está al borde del colapso de esos salones. Y tenemos un baño, pues, que no brinda las garantías a los niños, ¿no? Son 400 niños que estudian acá en el plantel. Hace unos meses, después de una larga espera, se construyó un pabellón nuevo, impulsado por el gobierno regional de Puno. Las aulas son modestas, pero dignas. Lo malo es que no son suficientes para albergar a todos los escolares. Y muchos de ellos tendrán durante algún tiempo que seguir recibiendo la enseñanza en los barracones insalubres de las aulas antiguas. La situación es tan precaria que las obras aún no han concluido. Son los propios padres y madres de los alumnos los encargados de realizar tareas de infraestructura, como el agua y otros suministros básicos. Nosotros nos ganamos el pan de cada día, para sobrevivir prácticamente ya. ¿Trabajáis cada día lo que podéis? Sí, lo que podéis, lo que encontráis, ¿no? Claro, a veces no hay trabajo. El gobierno central asegura estar preocupado por la escasa calidad de la enseñanza y considera esta debilidad como causa mayor del atraso económico y social del país. Una de sus últimas iniciativas ha causado, sin embargo, una enorme polémica nacional. El gobierno de Alan García puso en marcha unas pruebas de capacitación de los profesores que han arrojado resultados muy decepcionantes. Solo 150 de los 180.000 examinados, menos de un uno por mil, pasaron la prueba. El estudio PISA, sobre materia educativa, pone al Perú en penúltimo lugar en el mundo en comprensión de lectura y en razonamiento matemático. Dígame, ¿qué hacemos? El gobierno desconoce la deferencia de las regiones y de los departamentos, puesto que elabora una sola evaluación general para todos, puesto que esto no responde a las expectativas de cada maestro de cada región. Esto no es una humillación, esto es una foto de la realidad. Esta es la realidad del Perú y hay que tener coraje de tomar la decisión enseguida adelante. Fue un instrumento de política para desprestigiar al magisterio, como ya lo vienen haciendo desde hace varios años atrás, de desprestigiar al sindicato y obviamente de pretender destruir para así allanar el camino, de tener libre y de culminar con las medidas pendientes que están en materia de política educativa neoliberal aquí en el país. El sindicato está bien, tratamos las cosas, pero no puede ser impedimento para una reforma educativa de fondo. La riña entre ejecutivo y sindicatos en torno al modelo educativo es solo parte de un conflicto mayor que enfrenta a Lima con algunas regiones. Tenemos muy limitadas realmente facultades en los gobiernos regionales. En el tema de educación, nosotros estuvimos justamente trabajando, encaminando un examen para los maestros aquí en la región Puno, de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a nuestra particularidad. Sin embargo, el gobierno central ha impedido, ha obstaculizado, ha hecho una serie de problemas hasta el extremo de denunciarnos. El presidente Puno es un irresponsable que hace poco quería anexarse a Bolivia, ¿no? Y que él está en la onda del presidente Chávez. Es un irresponsable, es un comunista que no ha terminado de reconvertirse y no sabe cómo llamarse ahora. Nosotros hemos dicho, si se puede trabajar para más adelante, puede llamarse Estados Federados u otro. Lo importante es que también tengamos nosotros autonomía de poder para ejercer precisamente todas nuestras facultades que tenemos, de acuerdo a nuestra realidad, pero sin desmembrarnos justamente del país, de la patria que tenemos.